Lanzamiento está sacando a Tazú Enorme por el jardín derecho atrás la bola. Enorme Franchi Cordero con uno a bordo y el partido se pone 2 a 2. Qué palo acaba de dar Franchi Cordero Mendoza. Tú estás viendo, mira dónde están buscando la pelota, en la pared, a la calle. Qué clase de palo, wow. Señores, cuadrangular no es el que salió del bate, no es que usted le pone 90 pies más a la pared del Quisqueña y se iba. Franchi Cordero ya preparándose para entrar con el equipo Leones del Escogido. Franchi, cuéntame cómo va esa preparación en la Liga Paralela y cómo ha evolucionado esa lesión que te impidió jugar el año completo en Grandes Ligas. No, esperando en Dios que las lesiones se aplaquen, pues, ya que en los últimos dos años han estado lleno, han habido muchas lesiones, ya son cinco lesiones en dos años. Y nada, solo esperando en Dios a que podamos cooperar. Últimamente me latimé un poquito la espalda baja, pero estamos trabajando ya la semana que entra, empiezo a jugar en la paralela de nuevo, para posteriormente entrar a jugar con el Escogido. Por esa lesión en la espalda baja es que se pospone una semana tuve. Sí, así es. Franchi, dime una cosa, tú eres un símbolo del equipo, fuiste MVP, fuiste novato del año una temporada, pero todavía la gente quiere ver a Franchi Cordero campeón del Escogido. ¿Es tu meta este año? Sí, eso es el momento ahora mismo. Inmediatamente nos salemos de la lesión que tengo ahora, ya pues, y me integré al equipo a darlo todo como siempre y a pelear por esa corona. Bueno, dime una cosa, el año pasado no pudiste estar la temporada completa, siempre le da seguimiento al equipo, viste que nos quedamos a ley de un batazo en el último partido contra los Toros. Eso no motiva a Franchi Cordero para venir cada año y no te molesta, no te duele como escogidista no estar en un partido como ese para aportar a que avanzamos en la final en ese momento. No, sí, sí me duele porque en verdad eso que todos queremos, conquistar la corona, ya nos hemos quedado los últimos dos años jugando un poco decisivo, ya esperamos que en este pasemos a la final y que podamos ganar, para ya no estar tan anhelada la corona. ¿Y qué has visto del equipo este año? Se ha hablado mucho de la armonía, de que hay un teamwork bastante fuerte. ¿Qué has visto del conjunto en lo que estás en la liga paralela preparando? No, tú sabes que el equipo es una familia, tú ves que somos el equipo que está lejos de controversia y todo eso, y gracias a Dios la armonía siempre se mantiene, tú ves como los muchachos van día a día a entregarse ahí al terreno, y eso es lo que queremos, mantenerlo siempre así y que los muchachos estén siempre dando su apoyo. Gracias Franchi, suerte. Gracias papá, gracias a ti. El batazo de línea, lo profundo del jardín derecho, adiós. Se fue de home run amigos para Franchi Cordero.